Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un día excelente y los quiero dar la bienvenida a un episodio más de Detrás del Dojo, su podcast favorito de artes marciales y de deportes de combate. Yo soy Abraham y el día de hoy pues me encuentro una vez más grabando un episodio de este tipo donde voy a estar yo solo platicándoles un poquito sobre una experiencia personal o pues también donde puedo dar mi punto de vista sobre algunos temas que estén ocurriendo dentro del mundo de las artes marciales y los deportes de combate porque pues saben que es algo que me apasiona y pues el día de hoy me quiero arrancar con algo que es algo muy actual que está sucediendo en este momento y que pues ya tuve mi experiencia relacionada con ese tema y me estoy refiriendo a el nuevo reglamento de Taekwondo, refiriéndome obviamente a los cambios que tuvo este año en 2022. Para las personas que no estén como que tan familiarizadas con el Taekwondo o que no están tan adentro de las competencias y pues desconocen un poquito sobre de qué va todo esto de lo que voy a hablar, déjenme contarles que este año el Taekwondo pues tuvo una modificación muy importante en lo que es el reglamento de combate, entonces hay muchos cambios que van a hacer que las cosas en los torneos de Taekwondo sean un poquito distintas a como eran antes y pues obviamente hasta ahorita es un reglamento que es muy nuevo porque para cuando yo estoy grabando esto a finales de 2022 pues este reglamento tiene apenas unos poquitos meses que se está llevando a cabo y pues este fue probado en torneos internacionales muy importantes en los cuales estuvieron haciendo pruebas así con los competidores obviamente acercándose a las federaciones de diferentes países para ver qué opinaban sobre los cambios a este reglamento pero el día de hoy ahí me gustaría como que platicarles un poquito más sobre lo que es mi experiencia en cuanto a los torneos a nivel un poquito más local porque casi siempre cuando hay este tipo de modificaciones a reglamentos en un arte marcial pues tan importante y tan global como es el Taekwondo que es practicado por muchísimas personas en diferentes países casi siempre cuando escuchamos hablar sobre el tema y sobre el impacto que está teniendo el nuevo reglamento casi siempre se refieren a torneos un poquito más grandes a los mundiales a los grand prix a los juegos olímpicos inclusive pero pues qué pasa un poquito con los torneos más pequeños con los torneos locales con los torneos a los que a lo mejor la mayoría de la audiencia que me está escuchando pues es a los torneos que que ellos van a competir ellos mismos o que llevan a sus hijos y todo eso ese es el enfoque que yo le quiero dar a este episodio no platicarles un poquito cómo fue mi experiencia en el nuevo reglamento pero antes de entrar en materia me gustaría hacer una aclaración para que todos los que me estén escuchando pues estemos en la misma sintonía no todas las artes marciales incluido el Taekwondo todas las artes marciales tienen un aspecto deportivo porque digo esto me voy a referir ahorita en el reglamento del Taekwondo pero quiero que quede muy claro que a lo que me refiero con que porque voy a usar mucho la expresión que las reglas han cambiado mucho al Taekwondo en la manera que se compite pero lo que están cambiando es el aspecto competitivo el cómo se pelea en los torneos el Taekwondo la esencia del Taekwondo la esencia marcial las formas el objetivo que tenían los maestros que lo fundaron y todo eso eso se mantiene sí entonces quiero hacer la aclaración lo que vamos a platicar ahorita es en el aspecto competitivo que es lo que se está modificando el arte marcial pues se mantiene un poquito más este pues tradicional y similar a lo que ya todos los que practican este arte pues conocen no entonces porque hago esta aclaración miren uno de los temas que yo a veces este veo que causa mucha controversia en las redes sociales o inclusive cuando ves otro tipo de contenidos en youtube donde hablan sobre artes marciales y todo esto es que yo siento que a veces hay mucha confusión en lo que las personas piensan que son las artes marciales o que son los deportes de combate y de lo que se deberían de tratar no entonces mucha gente piensa que las artes marciales nada más son para defenderte en la calle y la verdad es que pues sí o sea es una parte importante de las artes marciales que tú puedas tener una especie de capacitación para poderte defender ante una situación en la que pues tu integridad física o tu vida están en peligro en una situación de calle no claro que las artes marciales este abordan ese aspecto pero pues no es la totalidad del arte no hay hay también el aspecto de la disciplina de la el aspecto filosófico el cultural el histórico que es en lo que los maestros también nos enfocamos a la hora de que una persona se decide a aprender algún arte marcial no que también la persona que la está entrenando pues se haga una persona de bien que sea una persona que aprenda lo que es la disciplina lo que es el respeto en una persona que sepa no rendirse aunque tenga dificultades y todo eso o sea son cositas que en un entrenamiento completo de arte marcial lo vas a ver y también un aspecto muy importante es el aspecto deportivo fíjense voy a hacer una frase que es a lo mejor mucha gente no sabe pero todas las artes marciales o la gran mayoría de ellas todas 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 también son deportes de combate si lo voy a repetir la mayoría de las artes marciales por no decir todas porque pues no no sé no sé si algún arte marcial no tenga un aspecto deportivo que yo no conozca pero las al menos las artes marciales que yo conozco y la mayoría de las que son más populares todas tienen un aspecto deportivo por lo tanto todas las artes marciales también son deportes de combate ya que me refiero con esto fíjate bien la definición de la palabra deporte quiere decir que estás haciendo una actividad física o algún ejercicio o algo así que está enfocado a la competencia porque tiene reglas y tiene normas sí entonces con esta definición que es la definición oficial de la palabra deporte pues todas las artes marciales que tienen un aspecto de competición pues por lo tanto también son deportes sí y porque es importante que tengan reglas y que tengan competición porque las artes marciales hoy en día como les digo son practicadas por diferentes este con diferentes objetivos antes hace mucho tiempo las artes marciales eran este exclusiva exclusivas nada más de los militares porque porque se usaban cuando los países estaban en guerra y pues ya saben o sea muchas de esas cosas históricas que ahorita no me voy a clavar porque no la intención del episodio pero pues eran algo que no estaba al acceso o al alcance de los civiles entonces cuando va pasando el tiempo y que las guerras este se van acabando y posteriormente la segunda guerra mundial y todo la sociedad tiene un cambio pues muy importante en el cual las artes marciales empiezan a ser también accesibles a los civiles de hecho más adelante quisiera tener un episodio especial sobre el judo donde platiqué un poquito más sobre este hecho histórico porque el judo es el primer arte marcial moderno y de hecho es el arte marcial que que fue el que impuso por ejemplo o más bien el que aportó el sistema de grados por cintas mucha gente piensa que es el karate o algo así pero no en realidad las cintas las inventó el judo y pues eso tiene su pues su contexto histórico de por qué fue así y todo eso posteriormente otras artes marciales como el karate o el taekwondo toman también ese ese sistema de graduación por cintas de colores no entonces como les mencionaba pues ahora las artes marciales también tienen acceso bueno los civiles perdón tienen acceso a las artes marciales y las empiezan a practicar por motivos de salud para mejorar su condición física para poderse defender pero también para poder competir entre ellos porque porque el ser humano en su naturaleza siempre busca estar compitiendo estar mejorando estar haciendo las cosas este pues no sé mejor que el día de ayer y todo eso y pues de aquí la necesidad de que las artes marciales llames el taekwondo el karate o la que tú quieras mencionar tengan un reglamento no el mira para poder ganar el combate tienes que marcar un punto de esta manera estas técnicas son permitidas estas técnicas no son permitidas hay inclusive artes marciales o más bien la mayoría que tienen un equipo de protección para que los riesgos de los competidores pues sean este no sean tan altos no y muchas de las técnicas de las artes marciales en todas en todas y la que tú quieras mencionar están reducidas en el aspecto deportivo porque porque son técnicas muy peligrosas de aquí a veces este cuando platicas con personas que no saben mucho sobre este mundo de las artes marciales usando por ejemplo el ejemplo del taekwondo mucha gente piensa que el taekwondo son puras patadas que no tiran golpes y eso parte tiene que ver en que las competencias que tú estás viendo en la tele en los juegos olímpicos o en el mundial o todo eso la mayoría de las técnicas que los competidores usan son técnicas de pateo pero cuando comprendes el reglamento es porque esas técnicas son las que dan más puntos pero cuando exploras el arte marcial en su totalidad te das cuenta que hay golpes tanto de con el puño a la cara hay golpes de con mano abierta al cuello hay rodillazos hay codazos hay derribes hay luxaciones hay un montón de técnicas diferentes que se encuentran en los punces o en los entrenamientos normales y lo mismo pues podríamos decir de todas las demás artes marciales no el karate pues también en su sistema competitivo hay técnicas que están prohibidas y la más famosa de todas pues el tener que regresar la mano para que el punto marque ustedes los que practican karate o los que lo han visto saben que para que el punto cuente tienes que regresar la pierna tienes que regresar la mano y eso pues también es algo competitivo que si tú en la calle no lo quieres hacer pues no lo hagas no es más es más efectivo el golpe tal vez ya sabes el himalama que nada más puedes boxear al pecho no puedes pegar en la cara y pues infinidad de ejemplos que se les pudieran estar ocurriendo no entonces clavándome un poquito más a lo que es el taekwondo y a lo que voy a hablar del tema ya después de haber dado el contexto de de por qué es necesario un reglamento en las artes marciales pues para poder competir el taekwondo una de las cosas que ha hecho que que este arte marcial crezca tanto porque ahorita es el arte marcial más practicada del mundo tuvo muchísimo crecimiento el taekwondo en los últimos este pues que será 20 años 25 años y pues fue a raíz de que tuvo su inclusión en los juegos olímpicos entonces pues los juegos olímpicos son la pues la máxima cita del deporte mundial no y muchas de las otras artes marciales han querido estar buscando su espacio también para ser considerados deportes olímpicos el karate pues ya tuvo su oportunidad en tokio 2020 y por ahí hay otros estilos como el muay thai o el jiu jitsu brasileño que pues están buscando su espacio en las en las artes marciales perdón en los juegos olímpicos porque pues es mucha la difusión que se les da ahí no entonces el taekwondo como les mencionaba es el arte marcial que más desarrollo ha tenido en el aspecto deportivo y pues mucho tiene que ver en que siempre ha estado buscando la manera de mantenerse atractivo que la gente que ve al taekwondo pues lo encuentre entretenido que lo encuentre espectacular y que sobre todo sepa qué es lo que está pasando a veces sucede que estás viendo una competencia de un arte marcial que no conoces y no comprendes muy bien cómo se marcan los puntos o qué es lo que tiene que hacer el competidor para poder ganar el combate es algo que el taekwondo ha estado buscando corregir a lo largo de los años no inclusive en el episodio que tengo aquí mismo del podcast tuve un episodio especial dedicado al taekwondo donde me acompañó mi amiga Alicia Ordóñez que si no lo han revisado pues aquí también va a estar en la lista de reproducción del podcast donde platicó cómo este el taekwondo fue evolucionando de usar papeletas así valga la redundancia de papel donde los jueces anotaban a mano los puntos a posteriormente tener unos controles donde ya salía una pantalla y se marcaban los puntos y que los competidores y el público podían estar viendo en tiempo real cómo iba el marcador no entonces uno de los cambios que fue importante en ese aspecto después pues fueron los petos electrónicos que el peto y la careta ya marcaban los puntos por sí solos y pues reducías muchísimo el impacto que tenía un juez a la hora de marcar un punto no pues ya lo hacía el mismo equipo entonces obviamente todo ese tipo de cambios fueron modificando un poquito la manera en que los competidores peleaban en taekwondo uno de los cambios por ejemplo que yo en lo personal recuerdo bastante es que antes una patada al peto o lo que es lo mismo a la zona del tronco valía lo mismo que una patada a la cara valían un punto igual las dos no eso les estoy hablando de los 90s 80s no sé entonces hagan de cuenta que como la mayoría de la de los de las personas les es más fácil patear al peto que patear a la cara pues se enfocaban muchísimo a técnicas que iban a esa zona del cuerpo no entonces tú veías combates con muchísimas patadas que iban dirigidas hacia la zona del peto a muchísima velocidad de hecho una de las técnicas más este como populares de esa época una de las técnicas que se desarrolló bastante fueron las patadas dobles o las patadas triples cuádruples infinidad de patadas que sacaban las personas este seguidas cuando tú ves combates de esas épocas eran súper espectaculares porque veías que hacían este muchas patadas seguidas porque estaban pegando el peto porque cada una de esas patadas valía un punto entonces los combates eran así y posteriormente pues se hizo una modificación para que el taekwondo esté en su aspecto competitivo tuviera un poquito más variedad un poquito más de variedad de técnicas y que se hizo en ese momento bueno pues que que la patada a la cara valiera más puntos entonces si la patada a la cara vale más puntos que un golpe al peto pues los competidores naturalmente estaban buscando también tener una técnica diferente que les generara más entonces pues si te fijas eso fue generando o haciendo que la manera en que tú entrenabas y competidas fuera diferente y pues ya este viene más adelante el cambio para mí más importante que ha habido dentro del taekwondo que es el que divide mucho las opiniones inclusive el episodio pasado pues estuve platicando y abordándolo un poquito menos con arlem este sobre lo que son los petos electrónicos los petos electrónicos cambiaron el taekwondo para siempre y hay muchas personas que prefieren lo que la manera que se peleaba con los petos convencionales y cuando un juez te lo marcaba y todo eso y ahora pues este el que el peto lo haga solo modificó mucho las técnicas el famoso cat para los que no saben cuál es el cat es una patada con la pierna delantera pero como si fuera una patada de lado con el talón como una especie de empujoncito como esa patada pues era suficiente para que el sensor marcar el punto pues muchos competidores empezaron a desarrollar mucho esa técnica no a mí en lo personal esa técnica no me gusta tanto por sí sola pero siento que tiene variables interesantes entonces el cat pues hagan de cuenta que hacía que a veces los combates se entorpecieran un poco porque pues los dos estaban haciendo lo mismo y pareciera que había una esgrima como con las piernas entonces pues empezaron a hacer modificaciones al reglamento y todo eso para que el cat valiera menos puntos y las patadas que se hacían antes en combates convencionales valieran más hasta ahí ese era el reglamento actual del taekwondo era lo que teníamos hasta ahorita cuál es la modificación importante ahora bueno el taekwondo como les digo es uno de los este de las artes marciales que están presentes en los juegos olímpicos la otra es el judo esas artes marciales desde que fueron este aceptadas en el comité olímpico internacional no han salido de los programas de juegos olímpicos y el taekwondo cada edición de estos juegos tiene modificaciones importantes como les mencionaba los petos electrónicos que las áreas sean también octagonales que si los uniformes que si los petos todo no ahora hay una modificación muy importante el reglamento que es que ahora la puntuación total de los puntos ya no cuenta para ver quién ganó me explico ahora la manera en que tú ganas los combates es ganando más rounds que el otro competidor hagan de cuenta que antes el combate duraba tres rounds no entonces tú sales el primer round hacia estos puntos el otro competidor hacia sus puntos entrabas al segundo round y el marcador pues se iba acumulando y al final de los tercer del tercer round el que haya metido más puntos a lo largo de la de los tres este asaltos que ya pasaron pues era el ganador ahora ya no es así ahora tú entras al primer round junto con tu competidor con tu oponente el que meta más puntos en ese round gana el round entonces pues tú ya vas un round a cero si cuando entras al segundo round los puntos se resetean vuelves a empezar cero cero y tienes que volver a ganar el round si tú ganas el segundo round ya llevas dos rounds a cero y ya se acaba el combate tú ganaste pero si tú si tu este oponente gana el round van un round a uno 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 y para el tercero tienes que hacer un round este de desempate igual se resetean los puntos entonces básicamente es muy parecido a lo que es un videojuego las personas que juegan videojuegos y que pues han visto cómo se manejan que ganas un round o dos para ganar pagan de cuenta que ya es así en el taekwondo entonces eso pues este modificó mucho la manera o está modificando más bien porque está pasando hace poco la manera en que se pelea actualmente porque cuando tenías que tener los puntos acumulados de los tres rounds a como se peleaba antes muchas veces los competidores el primer round lo usaban este como un round de estudio le llaman el estar un poquito más tranquilo como ver qué es lo que hacía el otro fintear no te animabas tanto a sacar tus técnicas como más complejas o todo porque como que te estabas guardando para los otros dos ahora con esta modificación ya no es así este ahora desde el primer round tienes que salir con todo porque cada round cuenta tienes que ganarlo para poder este ganar el número total que necesitas para poder ganar el combate entonces ese es el cambio como más importante la manera en que se gana el combate ya no es por puntuación total ahora es por round entonces ya no importa si el primer round lo ganaste 10 a 0 este el siguiente round empezas otra vez desde el principio entonces hay gente a la que a lo mejor esto no le puede gustar hay gente a la que sí ya esto pues obviamente ya va a depender de las opiniones que tengan cada quien pero por lo pronto es el reglamento nuevo del taekwondo y pues para cuando estoy grabando esto hace unos días pues ya tuve la oportunidad de asistir a un torneo aquí en mi ciudad donde yo vivo que es en chihuahua y pues este era un torneo pues a nivel estatal un torneo pues un poquito más más pequeño o sea no era un internacional no era un grand prix no eran los juegos olímpicos un torneo normal no a un torneo al que tanto ustedes como yo podemos asistir y pasárnosla bien ir a disfrutar un ratito de de combates de taekwondo y pues obviamente los que tienen hijos pues ir a llevarlos a que se vayan fogueando no cómo estuvo el torneo miren esta es mi opinión personal no muchas veces cuando nosotros como profesores estamos este ya en llevando alumnos a competir es parte de nuestro trabajo explicarle a los niños o a los jóvenes cuál va a ser el reglamento en el que ellos van a competir él tiene que saber qué es lo que está haciendo y tiene que saber cuál es el objetivo no él tiene que saber cómo gana cómo la moneda están como todo entonces yo siento que al menos en mi caso para con mis alumnos cuando yo los estaba explicando el reglamento nuevo no fue tan difícil de explicar o sea siento que la regla está muy clara como que no no se hacían tantas bolas pues y ya cuando fuimos al torneo yo veía que pues que los niños como que entendían muy bien qué era lo que tenían que hacer y que si ibas abajo un ramo 2 yo lo que vi es que a lo mejor con los papás o con los padres de familia no había tampoco tanta confusión pero pues nunca falta una persona que a lo mejor no está tan enterada del reglamento nuevo no porque porque los papás a veces pues nada más llevan al niño a la clase y pues ya no no se acercan con el profe a platicar cómo están las cosas o cómo va a ser un torneo y todo a veces el papá se limita a no sé lo que su clase a las 4 de la tarde termina a las 5 lo lleva a las 4 lo recoge a las 5 y ya no y a lo mejor lo lleva al torneo entonces yo sí vi a lo mejor muchos papás que estaban un poquito confundidos en cuanto a preguntar por qué los combates había unos que duraban dos dos rounds ya había otros que duraban tres lo vi muy poquito de hecho yo pensaba que esto iba a ser más común o sea yo pensaba que iban a ser mal los papás que iban a estar confundidos pero en realidad fueron poquitos los que preguntaron pero si hubo y este pues se hagan de cuenta que esto hizo que los combates al menos en los cintas blancas y amarillas que es donde más se llenaron torneo se me hizo que la experiencia de los niños fue un poquito más larga aquí me refiero con esto las personas que han competido en artes marciales saben que cuando vas a un torneo es muy 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 largo y que tienes que esperar muchísimo tiempo para que sea tu turno porque pues hay muchísimas gentes que muchísima gente perdón que que está compitiendo y que está esperando su turno y que quiere pasar y pues obviamente el número de áreas que hay en los torneos pues a veces es muy grande a veces no tanto en los jueces y todo no entonces cuando tú estás en un torneo a nivel local casi siempre la categoría de cintas blancas o de niños pequeños se hace a dos rounds dos rounds pues varía el tiempo puede ser de un minuto minuto y medio puede ser de dos pero se hace a dos rounds entonces ahora con esta regla nueva hubo muchos combates que se extendían inclusive hasta el tercer round para poder hacerlo del desempate según lo que les expliqué ahorita y hizo e hizo perdón que la competencia pues se tornara un poquito más larga entonces yo siento que a lo mejor ahí es reto de nosotros como personas que estamos participando en los torneos y todo pues ver la manera de que esto sea un poquito más ágil porque pues si fue más o menos considerable la diferencia que hubo en cuanto a tiempos y también pues a veces lo hacía un poquito más cansado para los niños que a lo mejor estaban acostumbrados a hacer combates de dos rounds y pues ahora tenían que hacer uno de tres eso fue pues más en cuanto a lo que eran los cintas blancas y amarillas pues que son los que están empezando cuando ya fue el torneo avanzando y que ya pues vinieron los niños de un poquito de más edad o que son cintas más avanzadas ya pues esto se fue normalizando no ya el combate pues perdón el torneo volvió a tomar como que su ritmo habitual y posteriormente pues llegamos a la a la categoría de cintas negras no que aquí es donde empieza pues ahora sí que pues como por así decirlo el verdadero combate competitivo ya con con niños o jóvenes que están mucho más conscientes de lo que están haciendo y pues de que ya son un poquito más experimentados en esto de la competición entonces en el aspecto de los cintas negras no hubo ningún problema yo creo que ahí la gran diferencia que yo vi es que se eliminó lo que les mencionaba lo del round de estudio la mayoría de los combates fueron muy intensos eran combates súper intensos que desde el primer round los los competidores ya no se estaban guardando nada ya estaban este peleando pues ahora sí que a su máximo nivel y que un descuido te podía poner en una situación de desventaja más o menos grande aquí me refiero con esto hubo una niña en especial de las mías que le mandó un saludo le mandó un saludo este ya es de mis competidoras que ahorita andan como más este fuertes hagan de cuenta que ella en sus últimos dos combates este el primer round lo ganó así dominando no hagan de cuenta que ella domina gana por muchísimos puntos y cuando entra el segundo round a lo mejor ella como vio que había ganado por bastante como que se relajó tantito entonces la otra chica sabiendo que tenía que ganar el round de fuerzas le saca no sé iban ganando algo así tipo por tres puntos dos puntos la mía y de repente la otra chava en cuestión de cuatro o cinco segundos le saca el round entonces en los combates este del reglamento anterior como la vía como la mía ya había este tenido una ventaja más o menos grande pues el combate a lo mejor ahí se hubiera acabado no porque ella ganó el primer round por mucho pero con esta regla nueva ella tuvo que jugarse el combate a un tercer round donde están en ceros si me explico entonces como que las dinámicas cambiaron bastante entonces pues eso también a mí me queda muchísimo de aprendizaje pues para saber para el siguiente torneo cómo evitar ese tipo de situaciones no que a lo mejor tus competidores no se te relajen que así como entraron al primer round y ganaron por muchísimos puntos pues que así tienen que salir al segundo y ganarlo también y pues este evitarse riesgos de irse a un tercer round donde pues como ustedes saben pues puede pasar cualquier cosa o sea en una de esas la otra persona te mete un giro y se te va muy arriba en el marcador empieza a manejar el área no sé yo creo que no hay necesidad de que pues arriesgues así y pues son cositas que obviamente tenemos que ir mejorando entonces pues básicamente esa fue mi experiencia o sea fue algo que parece que promete la verdad pues me las reglas que están ahorita nuevas de competición de taekwondo pues me resultan atractivas la verdad al principio pues yo estaba un poquito escéptico pero pues yo creo que también obedece mucho a la naturaleza que tenemos las personas de resistirnos al cambio no muchas veces cuando nos quieren cambiar algo que tenemos mucho tiempo de hacerlo de una manera pues nos resulta un poquito incómodo al principio entonces pues por lo pronto hasta ahorita donde voy me ha gustado el reglamento nuevo creo que los combates este se ponen más espectaculares sobre todo los de los cintas negras y los de las competencias más este más grandes no los grand prix mundiales olímpicos y siento que el taekwondo lo está haciendo bien siento que va por buen camino y yo creo que los eventos que vienen más adelante en cuanto a cosas grandes pues van a prometer combates este importantes y combatantes combates muy memorables como los que hemos tenido en en ediciones pasadas no y pues con respecto a los tornos locales yo también siento que es prometedor nada más nosotros como profesores a nivel local pues tenemos el reto de optimizar un poquito más los tiempos sobre todo en los en las categorías de cintas amarillas y blancas que es donde la mayoría de las personas llegan cuando tú llegas a un torneo siempre se está abarrotado llenísimo de cintas blancas y amarillas y conforme va subiendo de cintas pues va bajando a la gente no eso es algo normal y pues este nada más nos quedaría eso que esos combates no se alarguen tanto porque pues sí sí fue algo considerable la cantidad de tiempo que se extendió con el reglamento nuevo pero pues también entiendo que tenemos poquito tiempo de haberlo implementado y pues que nos tenemos que ir adaptando y que poco a poquito pues se van a solucionar esas cosas no pero bueno esa fue mi experiencia con respecto a al reglamento nuevo del 2022 ese reglamento como saben pues entró en vigor a partir del primero de junio de este año y pues se va a mantener un rato todo esto pues en proa que el taekwondo siga creciendo que se siga haciendo espectacular y pues obviamente para que a la gente se le siga haciendo atractivo y poder mantener el estatus que tiene como una de las artes marciales más conocidas y populares del mundo y pues bueno verdad ya ya veremos cómo van saliendo las cosas en los siguientes meses ok pues hasta aquí este el podcast del día de hoy les agradezco muchísimo la recepción que ha tenido esta tercera temporada la verdad el cómo estoy haciendo las cosas esta vez pues es un poquito distinto como lo había hecho el estar grabando yo solo lo considero que es algo pues que sí tenía ganas de hacer pero es un poquito más difícil el no tener a alguien que te rebote las ideas pero les agradezco que estén apoyando también este tipo de episodios obviamente me encantaría saber qué son las cosas que tú opinas y que tú piensas o si quisieras que yo hablara sobre algún tema en especial que te gustaría que abordara un poquito más de profundidad lo puedes dejar aquí en los comentarios todos los comentarios que dejas en youtube los leo y también pues ayuda bastante que le des like que te suscribas que compartas el contenido ya sea que lo escuches en youtube en spotify o que me comentes en las redes sociales que tiene detrás del dojo podcast donde también ahí me puedes seguir y pues este seguir haciendo la comunidad hasta ahorita que se ha hecho en esto del podcast que disfruto mucho de hacer entonces eso sería todo por mi parte el día de hoy te agradezco que te hayas dado el tiempo de escucharme en este episodio nuevo y la siguiente semana nos vemos con otro igual o más interesante de lo que fue este así que a entrenar duro y nos vemos en unos días